Bienvenidos una vez más a un nuevo avance de lo que será el desafío esta noche y lo que vendrán adelante. Pues como les comenté en el anterior vídeo, iban a competir por dupla los participantes. Y aquí se las tengo ya reconfirmadísimas. Las duplas quedarán así. Le tocará competir a Karen junto con Santi, también Darlene con Kevin, Natalia con Alejo y a Francisco con Caroline. Estos tendrán que defender sus lugares dentro de la competencia. Obviamente tendrán que apoyarse los unos a los otros. Pero ni ellos ni nadie se espera el giro que dará el desafío hoy, porque van a llegar el jueves el Tino y el pibe a alborotar ese desafío, a revolucionarlo. Lo cierto es que va a haber dinero de por medio en este capítulo, ya que se entra en la semifinal. Y los primeros se llevarán una gran cantidad de dinero para sus casas, por supuesto, aprovechando que están en este punto de la competencia. ¿Ustedes qué tal les parecen estas duplas? ¿Será que están equilibradas o no?